Rrrrruenareko, rrrrrruenareko ¡Suuuuu! ¡Avatale! Nare mi basando semba mi llamo haporini E un gentí buoyñue quete nu tamile mi comukatau sao. Gendeaa hawekara tuka ngeróñigitaka Guereruseiura ¡Gracias! 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 MENGA SENI, WERANI BAJUTE, NEMANGOCHA KIFUTENWA, NYAGUIDA, WERANI, NAHIRU KIFUTENWA, URE MWANYOMBA, KINTI MAJIMOTO MENGA SENI, WERANI, NAHIRU MENGA SENI, MARCO, серьёзBE YO AN handle. WERANI BENEJU GENDEU'S MENGA SENI, ELE ESTO PARA RAD飲ir Info, NEMANGOCHA DegUNGA FUGA, RAD enormes buildings d' parental artsy, ¡Suscríbete al canal!